Mira este momento, ahí es cuando tú compras Betis, ¿no? Que iba a desaparecer. Estaba llamando yo al banco, al banco. ¿Al banco? ¿Cuánto tenías que poner en aquel entonces para que el Betis no desapareciera? 850 millones. 850 millones de pesetas. Mira. ¿Pero fue realmente así? ¿Cómo sale? No, se salieron a la venta y faltaban dos días y no... ¿Y nadie ponía...? 850 millones de pesetas y los tuve que poner yo. El Betis iba a morir. Faltaban dos días. Si no estaba así una vendida, desaparecía el nombre. Y tenía que empezar a enrellenar preferente con otro equipo que no se llamara Betis. Sí, el Betis desaparecía. ¿Sí, el Betis desaparecía? Sí, tenía la papeleta. ¿Quién buscaba yo? ¿A nadie? Qué momento, ¿eh? Hombre, todos los Béticos diciendo que se ha salvado, se ha salvado.